Estamos en el tema del costo del discipulado. Mateo 8, del verso 18 al 23. Y vamos a leerlo nuevamente para que podamos familiarizarnos con el texto nuevamente. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierra a mi Padre. Jesús le dijo, Sigue, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, él y sus discípulos le siguieron. En el sermón anterior vimos la primera parte de la enseñanza de Mateo acerca del costo del discipulado. La enseñanza acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Recuerden que esta enseñanza, la nota Mateo, lo que dice el Señor Jesús, luego de haber relatado tres milagros. Y va a ser la dinámica que él va a tener en el capítulo 8 y el capítulo 9. Va a contar tres veces, tres milagros, es decir, un total de nueve. Pero cada uno de los tres finalizado con un discurso del costo de seguir a Jesús. Y eso tiene un propósito. La pregunta que nos plantea entonces Mateo es, ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? ¿Qué precio tiene el ser cristiano? He de recalcar que nadie es cristiano o llega a convertirse en cristiano porque pague un precio que pueda recibir tal nombre. De ninguna manera. Aclarábamos ocho días atrás que la salvación es por gracia. ¿Qué tenemos que hacer con nosotros para ser salvos? Nada. No podemos hacer nada. Según Efesios 2, del 8 al 9, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y tanto la salvación como la fe son dadas por Dios por gracia. O sea que no hacemos realmente nada. Pero lo que estamos hablando aquí es que una vez que somos discípulos de Jesús por haber sido alcanzados por Él, una vez que somos salvos, nosotros debemos cambiar nuestra dinámica de vida. ¿Ok? Ese dicho, no sé si ustedes han escuchado ese dicho muy popular entre los seres humanos, es que yo soy así. Yo les pregunto, ¿Ese dicho tiene cabida en el pueblo cristiano? Es que yo soy así. Miren, no solamente antes de ser cristiano, aún después de ser cristiano, cuando no tenía la fe bíblica muy clara, yo sacaba esa excusa. Y como yo era de la política de que los temperamentos, entonces que el sanguíneo, que el melancólico, que el flemático, y pensábamos que es que somos así, yo soy alegre y hablo imprudentemente, es que yo soy así. O soy lento y no me da ánimo a hacer nada. O soy colérico y ando regalando a todo el mundo y es que yo soy así. Y no escogíamos de eso. Pues no. Cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas y toma el control de nuestras vidas en el Espíritu Santo, ¿saben qué carácter debemos tener nosotros? El carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo está descrito en Gálatas, donde habla del fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Nueve características, dice la Biblia, que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque esas características exaltan el carácter equilibrado de Cristo, el carácter perfecto de Cristo. Que es el que nosotros tenemos que alcanzar. Alguien podría decir, no, pero terrible alcanzar a Cristo. Sí, nos va a tomar toda la vida. Pero no nos podemos esconder detrás de la piedra que porque no he alcanzado el carácter de Cristo me tiene que tolerar todas las inmadureces que yo tenga. ¿Ok? La semana pasada les contaba una situación bien bochornosa con mi esposa. Yo no puedo dejarlo a ustedes solamente con esa situación y ya. Mira, esta semana fue una bendición porque fue un tiempo donde tuvimos una charla con mi suegra. Y les tengo noticias. Mi suegra es una persona que se congrega activamente en la iglesia, aunque ella vive en Noruega. Se congrega activamente aquí. Se conecta, está pendiente de las predicaciones. Todo lo que necesitas saber de la Escritura me está preguntando. Entonces con ella yo tengo dos relaciones. Una relación como mi suegra y como casi mi mamá. Pues también tengo una relación con ella como pastor. Pues déjenme decirles que esta semana yo tuve que agachar la cabeza y empezar a escucharla a ella. Y escuchar los consejos que nos daba para tener una buena relación con mi esposa. Y no eran los consejos de una mujer que era la mamá de mi esposa. Eran los consejos de una anciana de la iglesia. Una mujer muy sabia. Una mujer que teme a Dios. El cambio que ha subido mi suegra desde que conoció al Señor ha sido maravilloso. Y tú tener que doblar la cabeza y entender que estás fallando y que tienes que cambiar en cosas, eso solo lo hace Dios en la vida de uno. Hubo un tiempo de restauración maravilloso con mi esposa. Yo les debía esta explicación a ustedes. Porque uno no puede andar por la vida botándole a ustedes bombas y luego ahí no están llevados. No. El Señor es bueno. Vuelvo y le repito, como les dije ocho días atrás, yo soy muy optimista con esto. Pero no solamente trata de ser optimista, sino que también uno colabore con su cambio y que sea permitiendo que Dios obre en la vida nuestra. Miren, este camino de tomar la cruz y seguir a Jesús no es un camino fácil. Y creo que una de las cosas más difíciles que hay es reconocer cuando tú fallas. ¿Me entienden? Y la situación es esta. Cuando tú tienes que restaurar tu relación con tu esposa, tú no puedes llegarle a decir a ella, sí, perdóname, pero es que tú también. No. Cuando tú pides perdón, te olvidas de la agresión contra ti y solo te enfocas en lo que tú hiciste mal. Ese día lo único que yo le podía decir a Adriana era perdón, perdón, perdón. Cuando por semanas nos habíamos acusado de lo que hacíamos mal. Ese día yo lo único que podía decir era perdóname, perdóname, perdóname. Porque no me podía quitar de la cabeza el cuadro del Señor Jesús muriendo por mis pecados. ¿Ok? La restauración fue automática. Y esa semana ha sido maravillosa. Y cuando digo maravillosa no es que seamos perfectos, pero como que hemos logrado crecer un poco en el Señor. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero con que el ser creyente tiene que ver con pagar un precio. No quiere decir que tú por ese precio eres salvo, porque la salvación es gratuita. ¿Y saben por qué es gratuita? No porque sea barata. La salvación es gratuita porque tiene un precio tan alto que tú nunca podrías pagar. El precio de tu salvación es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su vida. La vida del Hijo de Dios. Esa es. Ese es el precio de nuestra salvación. Entonces dígame, ¿en qué manera nosotros lo podíamos pagar? En ninguna manera. Por eso es que la salvación es gratis. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que no hicimos nada para ser salvos, luego de ser salvos tenemos que demostrar con nuestro estilo de vida que verdaderamente el Señor nos alcanzó. Y las relaciones interpersonales tienen que cambiar. Yo tengo que evidenciar con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi prójimo, con mis empleados, con mi jefe. Tengo que evidenciar que Cristo vive en mi corazón. Amén. No va a ser un trabajo fácil. Y más en este mundo que justifica todos los malos comportamientos. Pero estamos en esa tarea y estamos en esa labor. Y a día que tenemos que tener la política en nuestro corazón que vamos a ser menos como nosotros y más como Cristo. Por esa razón no se puede tolerar en la vida de un creyente el dicho es que yo soy así. Acabamos de cantar que no hay condenación en Cristo y que por Él soy libre. Pero debe evidenciarse en nuestra vida de que verdaderamente hay libertad. Lo segundo que también hablaba es que es de vital importancia que toda persona calcule el precio que le va a costar seguir a Cristo. Eso lo hablamos la semana pasada. Sí, es verdad. El Señor estaba abierto a que todas las personas se acercaran a Él. El Señor Jesús estaba abierto a que todas las personas pudiesen acercarse a Él si estaban enfermas, si estaban siendo discriminadas, si habían sido apartadas por la sociedad. El Señor estaba abierto a que todo el mundo venga. Pero una vez llegan las personas que es el pasaje que nos compete el día de hoy llegan dos personas a Él y en el deseo de ser sus discípulos Él los para y les dice evalúen el costo. ¿Ok? Ya vimos el caso del escriba la semana pasada que lo van a mencionar muy someramente y luego vamos a ver el otro caso del día de hoy. Y sonaba como contrastante eso pero el Señor cuando nos habla de seguirle más allá de un emocionalismo y este romanticismo que hay en torno a seguir a Jesús y las pasiones que se despiertan hablábamos que detrás de ese seguir a Jesús debe haber siempre un qué? Un cálculo de cuánto nos va a costar. Soy consciente de esas dos ideas que traté la semana pasada pero voy a ampliarlas por una razón. Si vamos a tratar el tema del costo del cristianismo sería un error enorme dar a entender o por lo menos a que ustedes que me escuchan no les quede completamente claro estos dos puntos. No vaya a ser que cualquier persona allí sentada entienda que la salvación de alguna manera no las ganamos lo primero que aclaré. La primera aclaración entonces nos enseña que ser cristiano tiene un precio un costo ese costo es la sangre de Cristo ¿por qué? Porque la deuda que el hombre tiene con Dios es eterna la paga del pecado es la muerte dice la escritura es decir la separación de Dios siendo objetos de la ira de Dios y también dice la escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados es decir no hay perdón lo cual significa que sin la muerte de un sustituto que fuera plenamente Dios y también plenamente hombre el hombre no tendría ninguna esperanza de ser reconciliado con Dios por lo tanto nadie puede ser cristiano sin que haya un pago y un pago perfecto este pago solamente puede ser cubierto ¿por quién? por el Señor Jesucristo Dios el Padre no aceptó ningún otro sacrificio Dios el Padre no aceptó a nadie aparte de Jesús no hay ningún esfuerzo que Dios acepte del hombre que pueda recibir como cristiano no hay un esfuerzo que Dios demande del hombre para poderlo recibir como cristiano no hay algo como un pago que el hombre tenga que hacer para ser cristiano y es en eso que se diferencia el cristianismo de las demás religiones las demás religiones al igual que el cristianismo ven a un Dios que está demandando un sacrificio y ustedes se dan cuenta todas las religiones muestran a sus a sus militantes ofreciendo sacrificios desde los aztecas y los mayas matando personas para que lloviera como en en Egipto o en otros lugares sacrificando corderos o bueyes para agradar a los dioses pero lo que se diferencia del cristianismo de cualquier otra religión es que no solamente Dios está demandando un sacrificio sino que Dios nos deja claro en la escritura que no hay ningún sacrificio perfecto que pueda saciar su ira sino solamente que Dios mismo se convierta en hombre y se ofrezca como sacrificio ¿están entendiendo esto? ninguna otra deidad inventada por el hombre y una religión que haya al día de hoy da esta premisa que da el cristianismo y es allí donde el cristianismo se queda solo porque las demás religiones muestran a un Dios que demanda un sacrificio y supuestamente el hombre puede ofrecer un sacrificio en algunas de esas religiones son las obras en algunas otras religiones son como veíamos en estas religiones paganas de la Biblia como la como este dios Moloch que le sacrificaban bebés imagínense bebés vivos los metían en una en una en un ídolo que era hueco de metal y le metían fuego y cuando obviamente por el efecto físico de calentarse el hierro y se ponía rojo ellos creían que cuando se ponía rojo no era por el calor sino porque estaba lleno de la ira y en ese momento para calmar su ira había que ofrecer bebés y lo que decía esa religión es que se calmaba la ira entonces todas las religiones lo que están mostrando es que supuestamente Dios está irado demanda un sacrificio y el sacrificio efectivamente el hombre lo puede dar pero el cristianismo dice es el sacrificio que Dios pide es tan perfecto que el hombre no lo puede dar entonces Dios toma la decisión antes de la fundación del mundo antes de que el hombre peque antes de que cualquier cosa suceda Dios toma la determinación porque escúchenme bien Dios nunca es reactivo Dios no reacciona ay peco Adán ¿qué hago? ay se me regó la leche ay se me quemó el arroz no Dios nunca es reactivo Dios siempre es proactivo Dios actúa antes de que las cosas sucedan ¿saben por qué? porque Dios lo sabe todo y ya con esa aclaración que acabo de hacer a más de uno se le conmueve el cerebro y dice oiga tengo que tener otra manera de concebir a Dios porque a veces concebimos a Dios muy humanamente a veces concebimos a Dios de manera muy humana Dios no solo lo sabe todo Dios ha decretado todo y es allí donde el Señor antes de la fundación del mundo antes de que el hombre pecara él ya había determinado todo lo que iba a hacer y es allí donde Dios determina que él mismo se va a convertir en hombre y él va a ser el sacerdote perfecto pero no solamente va a ser el sacerdote perfecto él mismo se va a ofrecer como ofrenda y es allí donde Jesús se queda solo Jesús es sacerdote y ofrenda a la vez y ese Jesús la segunda persona de la Trinidad ofrece un sacrificio tan perfecto que le agrada al Padre es por esa razón que la salvación del ser humano es por gracia el único que podía pagar el precio era quien Jesús y Jesús es Dios muchos dirán pastor eso lo entendemos es perfectamente claro para nosotros gracias al Señor para muchos de nosotros esto es diáfano transparente pero prefiero ser tildado de repetitivo que dar la impresión de que estoy hablando de que uno se gana la salvación por obras porque puede ser la tentación al escuchar el título el precio del discipulado y aquí la segunda entonces aclaración la pregunta que plantea el sermón pasado era al menos así un poco si somos salvos gratuitamente por la gracia de Dios gracia por la obra perfecta del Señor Jesucristo mediante la fe en él en que sentido entonces podemos hablar del costo del cristiano si es gratis que costo entonces estamos hablando más aún en que sentido alguien puede calcular ese precio para caminar en pos de Cristo vamos a imaginarnos a tres personas a las cuales les predica el evangelio álbum entonces la primera de ellas responde que no necesita del evangelio que pueda hacer su vida sin Cristo lo rechaza de tajo la segunda persona incluye lograr emocionarse ya 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 incluyamos en esta segunda persona una persona que al escuchar el evangelio se emociona su respuesta es positiva es bastante emotivo de hecho esta persona quiere seguir a Jesús pero no evalúa los costos es decir lo que implica ser cristiano y cuando empieza a caminar en pos de ser cristiano vienen las luchas y las pruebas porque las van a ver ese evangelio rosa de sigue a Jesús y serás feliz sigue a Cristo y se acabarán tus problemas ese evangelio es falso es engañoso solo busca despertar las emociones y por eso muchas personas dejan de militar en los caminos de Dios con esas promesas vacías estamos hablando de una persona que al escuchar el evangelio el evangelio honesto de Cristo se emociona sigue a Jesús sin evaluar el costo y cuando vienen las luchas las pruebas y las dificultades que pueden venir en su vida por causa de Cristo cuando estas llegan las emociones se apagan el fervor desaparece porque es momentáneo y se aleja a causa de los problemas que le ha traído seguir a Cristo la tercera persona por el contrario es impactada también por el evangelio sin embargo esa tercera persona hace un cálculo piensa en todo aquello que le puede venir al declarar su fe en Jesús piensa en lo que puede costarle puede evaluar el costo de ser cristiano en un mundo caído y haciendo el cálculo percibe el enorme precio del evangelio nada ni nadie se le puede comparar al valor de Cristo y por eso su profesión es real y dice vale la pena seguir a Jesús quiero que vayamos y leamos dos textos que se encuentran en el evangelio de Mateo para que se den cuenta que el ejemplo que acabo de poner no se aleja de las escrituras Mateo 13 del 20 al 21 creo que ustedes lo conocen porque es el pasaje donde habla de la parábola del sembrador y voy a hablar de la parábola del sembrador absteniéndome de leer el verso 19 donde habla del primer terreno el primer terreno habla en mi ejemplo de la persona a la que le prediqué el evangelio y que hizo no le importó lo rechazó entonces vamos a obviar esto vamos a ir desde el verso 20 dice y el que fue sembrado en pedregales ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con con gozo pero su raíz pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza esta persona aparentemente era creyente un cristiano verdadero digo aparentemente porque realmente no era cristiano ¿por qué podemos decir que realmente no era cristiano? porque finalmente se apartó un verdadero creyente nunca se aparta de Dios nunca una cosa es que no tenga altibajos que no tenga luchas en su carácter pero nunca abandona al Señor era una persona que escuchó el evangelio se congregó durante un tiempo disfrutó de la predicación de la palabra de Dios pero nunca fue transformado en su corazón en palabras de la escritura nunca nació de nuevo no fue circuncidado su corazón no hubo una operación interior llevada a cabo por el Espíritu Santo nunca fue impartida sobre su vida vida espiritual sin embargo se encontraba entre las filas de los creyentes ¿eso puede suceder? claro que sí el apóstol Juan lo escribió en una de sus cartas donde dice no es de todos la fe y le está escribiendo esa carta ¿a quién? a la iglesia y le está diciendo dentro de la iglesia hay gente que no es de la fe por supuesto al venir las dificultades que trae el hecho de ser cristiano porque les cuento algo seguir a Cristo traerá dificultades abandonarán las filas del ejército de Dios nunca hizo el cálculo lo que implicaba ser cristiano lo que costaba el cristianismo en este sentido es que hablamos del costo del discipulado no que podamos pagar un precio para nuestra salvación sino que una vez salvos perseveraremos hasta el final porque siempre estaremos comparando las aflicciones que nos pasan con el calculable valor que es Cristo y uno siempre dirá valdrá la pena pero si nosotros buscamos a Cristo es por el galardón y el galardón es material estaremos siempre comparando nuestras luchas no con Cristo sino con el galardón material que andamos buscando y nunca será suficiente ¿me comprenden? y por eso la gente abandona la fe y las iglesias porque les prometen una vida feliz y llevan dos años y son re infelices abandonan a Dios y abandonan la iglesia por promesas vacías segunda de Timoteo 3.12 también dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución oiga ¿a cuánto les gustaría que les saliera eso en unas tarjetitas de esas de palabritas? ¡ay! que es una promesa de parte del Señor y uno saque palabritas y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución ¡amén! ese es el cristianismo reformado ese es el cristianismo bíblico yo creo que más de uno de los que se dicen cristianos en esta época si les sale una palabrita de estas no van a decir amén de hecho se los puedo asegurar que en las palabritas que venden no sale esa promesa porque nadie quiere escuchar esa promesa pero se les está diciendo Pablo a Timoteo y ustedes leen el contexto de las dos cartas a Timoteo Timoteo es un hombre temeroso es un hombre tímido es un hombre que tiene severas luchas pero es el que va a sustituir a Pablo cuando esté muera y una persona con esas debilidades de carácter el apóstol Pablo está confiado porque el carácter de Cristo se la ha formado en Timoteo y la manera de animar a una persona temerosa y tímida es decirle tendrás persecución esto que significa significa honestidad a veces la gente se asusta con la honestidad gente esta semana me llamó ay que pasa pastor que va a pasar con usted y su familia porque a la gente a veces no a la gente a veces le cuesta la honestidad ¿me están comprendiendo? a veces a veces a la gente le cuesta que uno sea honesto y Pablo está siendo honesto con Timoteo y le está diciendo tendrás persecución aunque no a muchos les guste esto es una promesa la Biblia dice el que pone la mano en el arado en el arado y vuelve para atrás para ver atrás no es digno ¿qué le pasó a la mujer de Lot? la mujer de Lot es salvada del juicio es sacada de Sodoma y estando afuera vuelve a ver atrás y le dice que Dios tan implacable pero es que ¿qué implica ver atrás? díganme o sea yo les digo una cosa está viniendo una tormenta el Señor está viniendo fuego del cielo le están sacando dos ángeles del infierno y solo los ángeles le dicen no vuelvan a ver atrás como diciéndoles no echen de menos nada de lo que está atrás y esa mujer lo que hace es mirar para atrás ¿saben qué pasó? sencillamente el Señor puso su cuerpo físico donde estaba su corazón y aunque ya no estaba dentro de la ciudad tuvo el mismo final de la ciudad y quedó como si hubiera caído a su fe una pila de sal hay un lugar donde se dice que fue Sodoma un lugar de peregrinaje que se llama la mujer de Lot es una piedra de sal como de tres metros que tiene la forma una entonces claro que es serio claro que es serio mirar atrás nuevamente pero he de ser honesto con ustedes si quiere otra cosa si viene buscando aquí a la iglesia una mejor vida sin dificultades esas que son las promesas que no encontramos en las escrituras ese no es el lugar ahora lo tengo que hacer porque si no le digo esto posiblemente usted estará allí sentado tener una perspectiva incorrecta del cristianismo del evangelio con la conciencia dormida pensando que hacer parte de la iglesia verdadera pero caminando hacia la presencia no quiero eso ni para usted ni para mí por eso ha de escucharle el evangelio y al hacerlo calcular los gastos de alguna manera con esa predicación Mateo y a su vez yo como predicador al corresponder ese texto busco que la escritura nos despierte decirle lo que dice la escritura respecto a ser cristiano porque cuando venga la dificultad que trae el hecho de servir al señor jesucristo usted ya lo había sabido de antemano no lo va a sorprender pero si piensa que el cristianismo es como una droga que adormece los dolores de esta vida está muy equivocada y te vas a llenar de sinsabores por una mala motivación alguna vez le decían a alguien predicando el evangelio le ponían un ejemplo y le decían la diferencia de predicar correctamente el evangelio y predicarlo incorrectamente y le decían a él mira es como predicarte a ti vuélvete a Cristo y sé feliz decirte a ti predicarte Dios ama tu vida eres el mejor fue la manera que nos predicaron muchas veces yo me acuerdo que me abordaron hace 21 años atrás y me dijeron usted es un líder innato usted es un líder y usted el señor lo va a usar mucho me tocaron el ego me tocaron el orgullo y durante 14 años fui líder en una iglesia pero porque me han tocado el ego me han tocado el orgullo y es que soy líder pero es una mala motivación en este momento están diciéndole a muchas personas siga a Cristo y serás feliz pues diciéndole a una persona esto la persona lo quiere hacer caer en cuenta y le dice mira si yo te predico el evangelio de esa forma sería como que tú fueras en un avión y yo te dije a ti en medio del vuelo en medio del avión yo me acerco a ti y te digo mira te voy a entregar un paracaídas para que te lo pongas ha sido seleccionado entre 200 pasajeros tú para ponerte un paracaídas te aseguro que si te pones ese paracaídas el viaje va a ser más cómodo la gente alrededor te va a admirar y te aseguro una cosa que será superior a los demás y tendrás una calidad de vida espectacular esta persona se pone el paracaídas que le está ofreciendo la azafata pero es tan incómodo el paracaídas que se riega el café encima el del lado se hurga por lo ridículo que se ve con el paracaídas y lo terrible que quedó con el café y el hombre al ver que sus expectativas no están siendo llenas va a coger ese paracaídas y lo va a botar lejos pero una cosa muy diferente es que se acerca a la azafata y le dice señor hemos hecho un sorteo en cabina porque el avión está a punto de caer va a destruirse el avión y el avión solo tiene 10 paracaídas para 200 personas ella tiene que primero botarle las malas noticias ¿están entendiendo? yo le voy a dar un paracaídas porque usted ha sido seleccionado por la lista de pasajeros ahora usted se va a poner el paracaídas y va a estar incómodo en la silla tal vez se va a echar el café encima y tal vez otros pasajeros ignorando lo que está sucediendo se van a burlar de usted por favor no se quite el paracaídas aferrese a él porque en 10 minutos el avión va a caer de caída mejor dicho en caída libre las puertas se van a abrir y solo los que tienen paracaídas se van a saltar ¿ustedes creen que ese hombre va a soltar ese paracaídas? ¿están entendiendo el punto al que les estoy diciendo hoy? hay un precio no nos costó nada ser salvos pero por eso hay un mundo caído ¿ustedes creen que el mundo de un cristiano la vida de un cristiano no va a ser fácil? no, no va a ser fácil algún predicador decía si el mundo te ama mientras haces el evangelio algo estás haciendo mal algo estás haciendo mal porque el mundo no te va a amar el mundo te va a aborrecer yo veo a indicar a los predicadores que defienden a capa y espada la vida cuando hay marchas por el aborto y los satán reman pastores que se levantan y se atreven a decir no a la identidad de género y el mundo son intolerantes y mejor dicho y la inquisición pero a las personas que se levantan a defender el discurso del Señor diciendo que el único camino es Cristo y no lo que están hablando ahora de que todos los caminos conducen a Dios y la gente lo juzga y lo va a odiar cada vez nuestro discurso bíblico va a ser más juzgado ¿me están comprendiendo? entonces en ese orden de ideas el mundo a lo mejor nos va a amar el mundo nos va a odiar por eso Pablo prepara Timoteo busco ser honesto con usted aunque en el intento parezca tosco no lo es así en este segundo ejemplo vemos entonces a aquellos que aunque respondieron positivamente al evangelio no calcularon el costo su respuesta al evangelio no fue la producida por una regeneración porque una persona que ha sido regenerada nunca se va a soltar del Señor pero una persona que sigue a Cristo por emocionalismo sin haber nacido de nuevo tarde o temprano lo va a qué lo va a abandonar para ser más específico y utilizando términos teológicos su conversión no está fundamentada en la regeneración que es el nuevo nacimiento sino en las emociones me explico la conversión es la respuesta positiva al evangelio una persona escucha el evangelio y lo cree como el Señor ya está actuando en su interior cree tanto en el evangelio que qué hace se arrepiente y cree deja su antigua manera de vivir y sigue a Cristo sin importar el costo para que haya una conversión genuina primero Dios tiene que regenerar dar vida espiritual a la persona que por naturaleza está cómoda muerta en sus delitos y pecados darle un nuevo nacimiento al hombre la pregunta entonces aquí es y a quienes Dios regenera o hace nacer de nuevo para que se conviertan genuinamente a Cristo a quienes y esa palabra si yo les había sonado tosco hasta este momento esta respuesta les va a sonar aún más tosca pero es lo que dice la escritura a quienes Dios regenera a los que Dios quiera de los que Él quiera tener misericordia porque escúchenme bien la misericordia y la gracia no son una obligación la misericordia y la gracia no son justicia Dios le da justicia a todo el mundo y hay gente que va a recoger lo que sembró ok pero nosotros no podemos relacionarnos con la gracia y la misericordia igualmente que con la justicia yo no le puedo reclamar como le reclamo al Señor la justicia que me parece una tontería hay gente que dice Señor sé justo si el Señor fuera justo desciende un rayo y nos mata porque lo que nos merecemos es la ira de Dios entonces la misericordia y la gracia no se demandan no se violentan Dios le da a quien quiere su gracia y su misericordia pero el punto de todo esto y a lo que quiero llegar es que no toda respuesta positiva al evangelio es una conversión miren yo llevo muchos años de ministerio y yo vi a mucha gente llorando yo me acuerdo de un encuentro esos encuentros que yo hacía antes que ya no van porque yo era el que determinaba cuantos donde y a que hora la gente nacían de nuevo yo ponía un cartel grande que decía el próximo fin de semana 120 jóvenes nacerán de nuevo que tontería y yo determinaba en que momento venía el Espíritu Santo sobre su vida que había una última predicación en el encuentro que se llamaba Espíritu Santo y nadie puede recibir el Espíritu Santo hasta que yo predique la predicación del Espíritu Santo así de arrogante y me acuerdo que en una de esas predicaciones creo que fue la de pecado una persona estaba botada en el Cristo llorando y gimiendo y lo primero que yo pienso es ¿cómo lo está tocando Dios? o sea esta persona está pero arrepentida y me acerco y le digo ¿cómo te sientes? ¿por qué estás llorando? y me dice porque tengo que dejar de fornicar con mi novio me estaba llorando al arrepentimiento y yo le dije ¿y lo vas a hacer? me dijo no amo a Dios pero lo primero que voy a hacer es llegar y ella me va a estar recibiendo y yo voy a seguir con ella en mi dinámica amo a Jesús pero también la amo a ella y la primera impresión que yo me llevé fue ¿cómo le está tocando Dios? el hombre cumplió el hombre no fue ni siquiera el primer pues se encuentra nunca volvió a la iglesia y estaba llorando y miren el hombre decía ¿cómo me ama Dios? yo les mostré escenas de la película de la pasión con la canción de Alex Campos tenía mis bombas lacrimógenas si yo veía que la gente no lloraba porque es que la señal era que la gente llorara no si la gente no lloraba a Dios no los había tocado entonces yo botaba mis bombas lacrimógenas y mi bomba lacrimógena eran imágenes de la pasión con la canción sueño de morir de Alex Campos y si no lloraban es que eran muy duros entonces había un poco de gente que no había sido no había nacido de nuevo no había sido regenerada pero estaban llorando por Jesús es que ¿por qué yo estoy diciéndoles esto? yo no acostumbro a esos testimonios tampoco o sea yo no estoy orgulloso de nada de esto eso se llama manipulación se llama manipular las emociones no estoy orgulloso de eso pero ¿por qué les estoy contando? porque una persona que no haya nacido de nuevo también puede llorar por Jesús una persona que no haya nacido de nuevo también se puede conmover viendo una película donde Jesús es latigado una persona que no ha nacido de nuevo también puede sacar lágrimas escuchando por la sangre de Alex Campos todas esas canciones tan bonitas que hay cristianas por ahí que hablan de Jesús y todo esto al taller del maestro ¿quién no lloró al taller del maestro? vengo luego me voy pero vengo o sea que sí puede haber gente que no sea convertida que no haya sido regenerada y se conmueva por Jesús pero finalmente ¿qué pasa con ellos? se van yo quiero dejar aquí claro algo nadie que ha sido verdaderamente alcanzado por Dios una vez cae de la gracia y el mismo tema de la predicación quita los argumentillos que hay contra nosotros hay gente que no cree en la doctrina de una vez salvos siempre salvos ¿por qué? por lo que enseñó creciendo en gracia y creciendo en gracia enseñó como una vez que soy salvo ya no puedo perder mi salvación entonces puedo pecar todo lo que quiero eso fue lo que enseñó creciendo en gracia y esta iglesia que es una sinagoga de Satanás porque el mismo apóstol Pablo dice que no usemos la gracia como una ocasión para el libertinaje ¿ok? pero es que la misma predicación del día de hoy vota por el piso a los que nos quieran acusar de eso ¿por qué? porque estamos hablando ¿de qué? del precio del discipulado estamos hablando de lo que nos cuesta una vez de que somos salvos y ¿de qué nos está hablando? de que nuestro comportamiento debe ser distinto que el camino de la santificación es que aunque no por obra soy salvo mis obras van a qué? van a cambiar y me comportaré ¿cómo se comporta quién? Cristo pues entonces yo tengo que dejar claro algo aquí porque voy a leer un pasaje que es muy muy controvertido por muchos allá afuera hay gente que piensa que una persona puede ser salva y puede perder la salvación hay personas que piensan eso y lo piensan por pasajes como el que estoy a punto de leer pero voy a leer de este pasaje porque este pasaje nos indica personas que se emocionan con Cristo sin haber nacido de nuevo y una vez emocionados y todo cuando ven el costo lo abandonan y son los apóstates ¿ok? una apóstata no es alguien que nació de nuevo y cayó de la gracia no una apóstata es algo porque eso no puede suceder una persona que ha sido alcanzada por el Señor nunca va a ser soltada por Él ya me puede decir ¿cómo usted puede decir eso? se los digo por Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 habla de una persona que ama de Dios que ama a una persona desde antes de la fundación del mundo y lo lleva a la glorificación dice a los que antes conoció a estos predestinó y a los que predestinó a estos justificó y a los que justificó a estos glorificó habla de la eternidad pasada hasta la eternidad futura en la eternidad pasada donde no había creado nada el Señor ya nos había escogido para la salvación y en la eternidad futura donde vamos a estar eternamente con Él siguen las personas a este pasaje se le llama el hilo de oro de la salvación nadie cae de la gracia ahora en ese camino desde que el Señor nos llama y estamos en santificación pueden pasar muchas cosas ¿ok? podemos tener muchas luchas pero una persona persevera en la fe ¿amén? nadie cae de la gracia y por eso quiero leer este pasaje porque ha sido mal interpretado hablando de supuestamente gente que se salvó y que luego cayeron de la gracia pero no está hablando de ellos habla de esas personas que se emocionan altamente con Jesús y luego lo abandonan ¿ok? Hebreos 6 del 4 al 9 dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron esa palabra gustaron la tengo superrayada porque ya se las voy a explicar vuelvo y les leo porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo viniero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada pero en cuanto a vosotros o amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así acabo de leerles Hebreos 6 del 4 al 9 y estaba hablando de gente que gustó el don celestial y gente que gustó la buena palabra de Dios el término utilizado en dos ocasiones en este texto gustaron es el mismo término utilizado por Mateo cuando nos cuenta que Jesús en la cruz le dieron a beber a vinagre y lo gustó que era mezclado con hielo miren como dice este pasaje tiene que ver con esto ya les voy a explicar Mateo 27.34 dice le dieron a beber vinagre mezclado con hielo pero después de haberlo probado que es ahí gustado no quiso beberlo y que hace con eso lo que lo escupe estoy hablando desde que hay personas que gustan el evangelio y luego lo que lo escupe esto aparenta estos aparentan ser creyentes de los que está hablando la carta a los hebreos en su momento gustaron del evangelio militaron en la iglesia pero en un momento determinado apostatan de la fe probaron pero la naturaleza de esa probar es algo superficial al igual que el vinagre con hielo en la boca del señor que posteriormente fue escupido por el mismo estos creyentes tuvieron en su boca el sabor del evangelio pero nunca fue parte de ellos el fundamento de su conversión no era la regeneración sino la emoción fugaz que no da lugar a calcular el costo de seguir a Jesús luego de haber hablado de eso también me veo obligado a hacer otra aclaración con todo esto que he dicho no estoy pintando un cuadro terrorífico de ser cristiano hay que pintar el cuadro completo es verdad si bien es cierto que el cristianismo no promete una vida sin dolor sin sufrimiento y por el contrario se promete persecución no significa que la vida cristiana sea una carga o una vida triste y tétrica yo no creo que ustedes se imaginen ahora ustedes en una casa con ropa suya sin ningún momento de felicidad ¿y qué eres? cristiano no, no, no creo que tampoco nos imaginemos eso nada más alejado de la verdad repito hay que pintar el cuadro completo y el cuadro completo podemos verlo en un tercer ejemplo que ha sido mencionado el caso de aquel que responde positivamente al evangelio pero cuyo origen de su conversión se origina en un fundamento en la regeneración Mateo 13 otra vez pero al verso 44 y 46 además esto lo está diciendo el señor que está contando parábolas y además de contar la parábola el sembrador cuenta otra parábola y no sé si ustedes saben pero las parábolas son ascendentes las parábolas de Mateo 13 todas hablan de una misma cosa y es lo que produce el evangelio en un verdadero creyente además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró ahora la pregunta es ¿por qué aquel que encuentra un tesoro escondido en un campo va y vende todo lo que tiene para comprar el campo? la respuesta es fácil ese tesoro que acaba de encontrar vale más que todo lo que tiene ahora la parábola dice en ambos casos tanto la del tesoro escondido como la de la perla dice que gozoso va y que vende todo lo que tiene esas personas que con un dolor terrible se sueltan del mundo hombre evalúenlo ¿te cuesta tanto dejar el mundo? pues si nos cuesta tanto dejar el mundo evalúenlos porque dice que gozoso lo dejó no gozoso va y vende todo lo que tiene eso no lo va a hacer una persona que no ha sido regenerada una persona que no ha sido regenerada dice ¿tengo que dejar esto? ¿tengo que dejar aquello? ¿tengo que dejar lo otro? va a ser cositera ahora porque una persona que ha nacido de nuevo con gozo abandona el mundo porque el tesoro hallado vale más que su vida actual ¿de dónde surge este gozo? este cálculo esa respuesta positiva al evangelio surge de la obra regeneradora del Espíritu Santo en la persona cuando una persona percibe a Cristo ve el evangelio como el tesoro más maravilloso al punto que no le importa qué le puede traer ello sea dolor sufrimiento pérdida económica rechazo persecución y pese a todo esto deja de lado todo aquello y sigue a Cristo y se entrega a Él porque Él lo vale vale cada cosa que Él abandone en el cristianismo hay un gozo independientemente de las circunstancias adversas o la persecución recia pregunto ¿cómo? el sermón anterior nos deja clara la pregunta ¿has hecho ese cálculo? y si lo has hecho con gozo lo pagas pagas el precio la palabra nos dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y esta introducción tan larga sólo tiene esa motivación desintoxicarnos para dejar de ver las cosas como las hemos visto por mucho tiempo y salgamos con lo que me dijo esta persona que les dije en la predicación pasada es que me cansé de morir es que me cansé de pagar el precio una persona que realmente nacido de nuevo no se cansa de seguir a Cristo hablemos del amor ¿te cansas de amar a tus hijos a pesar de que la embarran y la embarran y la embarran? ¿te cansas de tu cónyuge? ¿o tu cónyuge se cansa de ti? yo me he preguntado eso la semana pasada como no se cansa de nada ya me decía porque te amo si tú realmente amas a Cristo no te cansarás de Cristo tú lo verás a él como no como un camino sino como tu único camino Napoleón Vanaparte fue a conquistar a tomarse una ciudad y como había a sus soldados como bajos de ánimo cuando se bajaron del barco ¿saben qué les dijo a los soldados? les dio orden de que quemaran los barcos se bajaron de los barcos ¡quemen los barcos! pero general no es que la única manera que teníamos aquí es para adelante ellos no tenían una segunda opción cuando tú no tienes una segunda opción ¿lo das qué? ¡todo! hay mucha gente que abandona a Cristo porque Cristo es una opción más demostrando que no han nacido Mateo trae dos ejemplos de posibles seguidores como lo vimos la semana pasada su mensaje es muy sencillo si buscas o sigues a Cristo porque piensas que por esta razón puedes lograr una buena posición social económica estable te equivocas esa promesa no se halla aquí ese fue el primer caso el escriba que llega te seguiré a donde quiera que vayas no lo ve determinado pero Jesús le dice no tengo nada y vino una escriba y dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza es decir si me vas a seguir a donde quiera que yo vaya porque piensas que con ello lograrás un estatus o buena economía te equivocas eso no te lo ofrezco Jesús quería que él escriba supiera estas dos cosas que les he mencionado no le ofrezco como promesa bienes temporales y comodidad pero si le ofrece algo mejor y antes de decirle lo que le ofrece mejor hoy vi o ayer vi en facebook una publicidad de la predicación que iban a dar en una iglesia y casi me pongo a llorar la predicación era una tarjeta de crédito y en la tarjeta de crédito decía comprado por Jesús y abajo decía todo lo que quieras ya fue comprado por Jesús a eso han reducido el evangelio tarjeta de crédito cuando el señor solo murió para otorgar no salvación no para que tengas el carro o la casa de tus sueños que hacen pasajes como estos donde dice el hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza no te estoy ofreciendo nada económico ahora aunque no le ofreció nada económico aunque no le ofreció comodidades si le estaba ofreciendo algo grande y no dice donde el pasaje dice las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza uno lee ese texto pero pastor lo leo y lo relevo y no veo que me prometa nada que no está diciendo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero cuando dice mas el hijo del hombre esa es la promesa que Jesús se llamase a si mismo hijo de hombre estaba diciendo que el era quien el Mesías todo judío porque esto se lo está diciendo al escriba al que conoce la ley al que ha leído de pe a pa el antiguo testamento y está usando un apelativo que saben quien fue el que lo dijo por primera vez Daniel el profeta Daniel el hijo del hombre es esta expresión que le ofrece la mejor parte de toda la bendición Daniel 7 del 13 al 14 se dice miraba yo en visión de noche y aquí que en las nubes del cielo venía uno con apariencia como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y se le hicieron acercar delante de él y a él le fue dado dominio gloria y reino para todos los pueblos naciones y lenguas le sirviesen su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido y desde que profetizó Daniel esa palabra ese texto es un texto mesiánico porque dice que viene del cielo o sea es Dios pero tiene apariencia de hombre de hijo de hombre o sea que estaba hablando de las dos naturalezas que debía tener el Mesías divino y humano dice que su reinado no tendrá fin y que se le dio todo poder y gloria es un texto que dígame en que persona caradura al día de hoy se puede tomar el texto para sí nadie el único que puede denominarse así es Jesucristo y por eso cuando él dice el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza si este escriba de verdad es un discípulo él no va a escuchar la palabra no tiene donde recostar la cabeza en ese momento ¿saben que está haciendo Jesús con el escriba? le está declarando cosas que no le ha declarado a otros le está diciendo yo soy el hijo del hombre no sé si a ustedes les ha pasado que están hablando con alguien y hay una parte de lo que él está diciendo que les llamó poderosamente la atención que capturó tu atención y de ahí en adelante es como si él hablara sin palabras y tú te quedaste en lo que dijo ¿cierto? si el escriba realmente es una persona regenerada y que nació de nuevo él solo escuchó el hijo del hombre él no alcanza a escuchar la palabra no tiene donde porque él se quedó él es el hijo del hombre él es el hijo del hombre ¿están entendiendo el cuadro? ¿saben por qué no tiene que leer la Biblia de manera existencial? uno no puede leer la Biblia como ah ese capítulo ya me lo vi como en Netflix no no tiene que leer la Biblia de manera existencial si él es realmente un creyente uno se queda cuando tú escuchas el Evangelio esta introducción tú todo el tiempo escuchas porque es que yo quiero a Cristo que en que hay un precio lo pago no importa el resto lo hago porque yo quiero a Cristo esto esto iba a ser un corto circuito en la mente del escriba Jesús está identificando como el hijo de Dios y un hijo de hombre que no tiene comodidades en esta vida y que tampoco le promete nada al escriba corta los circuitos del escriba porque en esa época se asociaba a tener una buena relación con Dios con plata porque creen que Pedro se le hace un corto circuito cuando el joven rico se va no sé si ustedes se acuerdan pero el joven rico se va no quiere soltar sus propiedades sus finanzas y la pregunta que inmediatamente Pedro hace luego que se va el joven rico es ¿saben cuáles? Señor Jesús ¿y entonces quién va a ser salvo? yo me imagino que van con picho en plata pero es que él quiere ser a salvo entonces ¿quién puede ser salvo? y es cuando Jesús le dice lo que es imposible para el hombre es posible para Dios no depende del dinero cuando Jesús pinta un cuadro de Dios hecho hombre que no tiene posesiones miren se nos ha metido tanto la teología de la prosperidad en nuestros corazones que a veces no concebimos y yo no estoy diciendo con eso que no podamos tener una bonita casa que no podamos tener un carro mejor que no podamos tener sueños de 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 alguna forma de tener algo más pero esa no puede ser nuestra prioridad al venir a la a la iglesia esa no puede ser nuestra prioridad a la hora de buscar a Dios dos cosas pasarían en la vida de este hombre las esperanzas de su mejor vida ahora se derrumbarían y hubiera abandonado a Jesús o llevaría a pensar al escriba en el reino de Dios como un asunto no de este mundo y toda su perspectiva del Mesías habría cambiado y inexorablemente lo habría que seguir no sabemos lo que sucedió con el escriba ni cuál fue su respuesta y es intencional de parte de Mateo que no la sepamos ¿saben para qué? para que ese testimonio nos hable de nuestras vidas y seamos nosotros los que les demos una respuesta desde nuestra vida que andas buscando cuando buscas a Jesús el segundo ejemplo que trae Mateo lo tenemos en el versículo 21 y 22 otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos enterren a sus muertos esta palabra siempre ha causado cierta consternación a muchas personas son palabras duras por lo general y hay mucha gente que se ha esforzado un mundo para suavizarlas un poquito así como las palabras de Jesús en Juan capítulo 2 cuando le dice a la mamá ¿qué tienes conmigo mujer? no ha llegado mi hora cuando María le dice que se les acabó el vino y hay gente que ha intentado suavizar la palabra y no hay que suavizarla el Señor está regañando a María pero no se somete a los padres es que no se ha olvidado que en Juan capítulo 2 es cuando Jesús deja de ser el hijo natural de María y se vuelve ¿quién? en el Señor de María por eso es María es que dice hagan todo lo que Él les diga ya no hagan todo lo que yo les digo hagan todo lo que Él les diga ese día María se sujetó al gobierno no de su hijo sino de su Mesías ¿me comprenden? entonces cuando la Escritura habla de que hay palabras fuertes es por una razón a veces como que no queremos nos han metido tanto el papel de que Jesús es todo lindo y todo ay yo te amo que queremos suavizar las palabras fuertes de Él así como no suavizamos las palabras de Juan 2 cuando les prediqué Juan 2 hoy tampoco voy a suavizar las palabras de Jesús cuando dice eso deja que los muertos se entierren a sus muertos no dice ¡qué insensibilidad! el común de las personas al tener una imagen muy sensible de Jesús no creen que sea posible que estas palabras se le den de sus labios ¡qué insensibilidad! sin embargo si las dice y aunque muchos han querido suavizarlas no lo vamos a hacer el día de hoy a primera vista parece que el padre de este hombre ha muerto y le está pidiendo a Jesús que antes de seguirlo le permita darle sepultura a su papá no existe un consenso entre los comentaristas bíblicos para decir esto fue lo que sucedió no hay varias versiones hay varias interpretaciones voy a mencionar dos la verdad no se sabe si a ciencia cierta cuál de los siguientes casos es el caso de este hombre pero los voy a mencionar algunos dicen que el padre del hombre no estaba muerto sino que se encontraba enfermo o muy anciano y por lo tanto el hombre pedía al Señor que le permitiera cuidar de él hasta que muriera cuestión que podía prolongarse durante muchos meses estos comentaristas ven aquí la indisposición del hombre a seguir a Jesús él está poniendo sencillamente una excusa para no seguir a Jesús otros dicen que el padre ya había muerto y lo que este hombre pedía era llevar a cabo un periodo de luto que se hacía en ocasiones por esa razón con una familia muy cercana como su padre y el tiempo de luto en esa cultura era de 30 días también puede ser Jesús ya murió quería tomarse ese tiempo sin embargo no es eso lo que importa ni tampoco necesitamos suavizar las palabras de Jesús más bien la enseñanza sea cual sea el caso ya sea que no haya muerto y está esperando que muera o que ya haya muerto y quiere pasar por el tiempo de luto es muy claro lo que el Señor está queriendo decir a través de lo que escribió Mateo no importa la urgencia de un asunto sea cual sea el discípulo de Jesús ha de tener como prioridad por encima de todo a un de su familia a Cristo y en este caso en particular de la sepultura de un padre nos enseña que el Señor no está jugando tampoco nos pide excusas por ponernos en primer lugar a nosotros mismos o a nuestros papás o a nuestros hijos o a nuestro cónyuge el que quiera seguir a Cristo debe saber que su prioridad es Cristo muy claro lo deja más adelante en este mismo evangelio cuando dice en Mateo capítulo 10 versos 37 al 39 el que ama a padre o a madre más a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida lo perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará y esto es duro tuve un estudiante en el seminario un estudiante reaventajado no se perdía ninguna clase pero cuando la teología bíblica empezó a evidenciar las locuras que predicaban en el lugar donde se congrega que le queda grande el nombre de iglesia él se empezó a evaluar al punto de que él empezó a determinar en su corazón nunca se lo dije yo abandonar esa iglesia ahora la esposa también se congregaba en la misma iglesia es una iglesia de liderazgo donde ella tiene discípulas y todo este tipo de cosas la mujer le dijo mire papi o su estudio de la biblia o yo yo ahí le di algunos consejos yo le dije predícale lo que estás aprendiendo a las escrituras cuéntale lo que estás aprendiendo dile por qué estás pensando de esa manera y por qué ves herético muchas de las prácticas que hacen allá y de las enseñanzas que dan allá tienes que participar la primera ovejita que tú tienes no son todos tus discípulos de allá esos son los que manejan discípulos tu primera ovejita es tu esposa enséñale así lo voy a hacer por el man y asustado finalmente de un día para otro me sacó el whatsapp me sacó el facebook me sacó de todos lados me sacó el llave el pastor tuvo una consejería sacó los pastores de allá dijeron que hubiera anatema que hubieran dicho terrible y que se le iba a acabar el matrimonio si él seguía en la licencia yo las últimas palabras que tuve con él fue si un día compraste la verdad como dice el proverbio no la vendas no la vendas ahora yo no puedo asegurarles que él no sea un verdadero creyente no puede por inmadurez cometer esas situaciones pues lo que sí les digo es que si es un verdadero creyente está pasando una vida miserable pero no hay cosa más terrible que tú saber la verdad y no poderla vender porque tu esposa se va a separar de ti yo no estoy buscando que la gente se separa sigo orando por él y por su esposa porque a ambos les brille Cristo pero no es un secreto que hay personas que les ha tocado militar su camino en Cristo solo porque su pareja no es creyente acá yo tengo ejemplos de personas que el esposo estuvo acá y le predica el evangelio y no quiso recibirlo y la esposa sigue viniendo cada ocho días y se sigue congregando a pesar de que el esposo no lo hace entonces esto no es un caso aislado sucede supo el caso esta semana de una persona que le anda buscando iglesia a los hijos porque es que los hijos no quieren ir a una iglesia bíblica pero quiere que la iglesia de ellos sea una iglesia donde haya una muy buena alabanza ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso significa que no has puesto en primer lugar a Cristo sino a tus hijos entreguémonos a una herejía porque allá donde predican bobadas hay una buena alabanza ¿qué está dirigiendo nuestra motivación para ir a la iglesia cada ocho días? ¿que sean sofisticados? ¿que mientras predican salgan audiovisuales y todo en 3D? ¿que el púlpito emerja del piso? ¿que el que predica tenga las mejores vestiduras? ¿que sean así todos los que cuando estuve en Miami cuando estuve en Europa cuando viajé por cuarta vez a Tierra Santa? sí, tal vez yo no he salido el kilómetro de 18 pero les aseguro que yo les predico Palabra de Dios y hay de mí si lo dejo de hacer para los que entiendan el chiste no es algo de boquerón o no es algo de chía pero se les predica Palabra de Dios ¿tus prioridades están claras? ¿tú sigues a Cristo condicionándole a que yo te sigo si toda mi familia va conmigo? ¿o a pesar de que nadie me siga sigo a Cristo? dicho esto necesitamos responder a la invitación de Jesús ese sígueme del Señor Jesús necesitamos responder a Él no permitamos que una supuesta obligación previa interfiera con nuestras determinaciones como discípulos hay gente que dice uy Señor Jesús si usted ha llegado cinco minuticos antes pues que estoy recién casado uy si usted ha llegado un día antes pero es que acabo de estar en una empresa donde mejor dicho me llenan de privilegios me toca trabajar todos los días ¿qué tiempo me va a quedar para ti? Señor si usted ha llegado antes pero es que estoy viendo la vida loca ay si usted ha llegado un poquitico antes un verdadero creyente ocupa su primer lugar con Cristo renovemos ahora mismo nuestro compromiso de seguirle como discípulos fieles cualquiera que sea el precio anteponer la relación en los valores humanos a la relación con Dios y a los varones del reino de Dios demuestran finalmente que estamos muertos espiritualmente cuando yo pongo algo antes antes que Jesús finalicemos el sermón de hoy con el verso 23 y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron acuérdense que el Señor Jesús está en frente de una multitud acuérdense que yo les he hablado de que hay hay varios tipos de personas que seguirán Jesús las multitudes sus discípulos y su séquito más cercano que eran los doce porque acuérdense que los discípulos de Jesús no solamente eran los doce él también tenía un grupo de setenta no sé si ustedes se acuerdan lo tremendo del asunto es que él no se queda con las multitudes acuérdense que a él no le impactan las multitudes ¿cómo termina el pasaje? el pasaje entrando en la barca sus discípulos les hielo este versículo que es el puente entre la primera y la segunda sección de la enseñanza del costo del discipulado la segunda sección que vamos a comenzar en ocho días es con los milagros que viven a continuación no nos dice qué sucedió o cuál fue la respuesta ni del escriba ni del hombre que iba a enterrar a su padre pero si nos dice que por lo pronto sus discípulos lo siguieron hay una diferencia la pregunta la pregunta del millón es en qué lugar estás tú en la barca o te encuentras en la orilla del mar viendo cómo se aleja tu señor el señor ha mandado subir a la barca y pasar al otro lado ¿has calculado el costo? el señor nos ha hecho un llamado y ese llamado no sería tan dramático si yo solamente les leo lo que quiero leerles yo quiero que veamos varios hombres que el señor les hizo ese llamado y abandonando todo lo siguiente Mateo el que escribe este evangelio sentado a la mesa del tributo un hombre que ha vendido esos principios a Roma un hombre que no solamente cobraba el impuesto que era un impuesto altísimo inflado donde explotaba Roma a los judíos no solo cobraba ese impuesto vendiéndose a Roma sino que yo cobraba el doble para quedarse con un aparato o sea que era que ladrón eso eran los publicanos el man está picho en plata tiene mucho dinero es acomodado y pasa Jesús y uno ve en los pasajes donde aparece Mateo Jesús le da un discurso larguísimo Jesús se le acerca y le dice sígueme sígueme y dice que abandonando la mesa de los tributos le sigue vemos a un hombre como Simón que era celote celote es un sicario que se gozaba matando romanos eso es el celote eran militantes de un grupo de ultraviolencia a través del cual se querían quitar el yugo de Roma y el señor se acercó a él y le dijo sígueme y él abandonando su mentalidad revolucionaria y asesina dejándola sigue a Jesús y se sienta en la misma mesa con Mateo que se había vendido a Roma ¿están comprendiendo? ¿están entendiendo? uno abandonó dinero otro abandonó ideales vemos a Pedro con redes llenas abandonando todo a su padre sebedeo abandonando todo para seguir a Jesús uno abandonó dinero otro abandonó ideales otro abandonó a su padre yo no sé que te está pidiendo Jesús a ti que abandones no sé que te está pidiendo lo único que podemos hacer es seguirle porque no no a cualquiera escucha se le manifiesta solo al que él quiere solo al que él quiere llama ahora si estás escuchando el llamado de él y no respondes positivamente no sorprenderá porque muchos son llamados pero si tú copias a ese llamado y le sigues sin importante el costo y lo que tienes que abandonar te tengo noticias eres escogida olvidémonos de ese cuadro de gente que se muere por seguir a Jesús pero como no es escogida no puede no olvidémonos de eso una persona que se muere de ganas por seguir a Jesús está evidenciando que es que que es elegida que es escogida muérete de ganas por el Señor entiende que ese deseo profundo y maravilloso que nace de tu corazón no viene de ti sino que él lo ha despertado en ti sigue Señor en esta mañana yo te doy gracias mandíse tu palabra y ayúdanos en el nombre de Jesús Amén Amén